¡Ya vendrá! ¡Ya! ¡Se van a ver! ¡Espera, güey! ¡Hola, mis shortianos! Así que estamos probando el nuevo Spark 2016 A mí lo que más me gustó es el smartphone integration También puedes ver maps aquí Puedes conectar tu iPhone o tu Android Y puedes ver música, maps y tus mensajes Nada, checa que tu morra no lo vea, ¿eh? ¡No, no lo veas! ¿Cómo que mandaste mensajes al 3111 para ver fotos de New York? Y la playlist de hoy son canciones que seguro se saben en español Del que te tienes que saber Como el perro ¿Qué perro? El español Una de las primeras canciones de esta lista que todo el mundo ya sabe Y se llama Mi Primer Millón De vacilas Como que hace que me den ganas de trabajar, ¿ya sabes? ¿Qué harías con tu primer millón? Yo me compraría un buen de perros No mames No dan miedo güey Yo sólo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón ¿En dónde quepa tu corazón? Yo sólo quiero que la gente cante ¿Quieren cantar fuerte? Oh! Ya quiero salir de esta bicicleta De hecho es la que sigue, es de Talaya ¡Alamba! ¡Oh, mi canción en primaria! ¡No! ¿Te imaginas a Guavira chiquito en primaria bailando así? ¡Oye papi, dámelo todo! Entra Guavira al salón con una loncherita, wey. Colores así. Con la pinche rolilla. Y la maestra. ¡Ya, Gabriel! ¡Ven a tentarte! ¡Arrasando con la vida! ¡Cosechando la veli! ¡Ah! ¡Izquierdoos! Esta canción se llama Enloqueceme. ¡Quizimi! ¡Enloqueceme! 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 ¿Hay pocas touch screen? ¡Yas! ¡Oh! 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 Nos dejaron escoger el color del coche! Es que hay un chorro de colores, ¿no? ¡Son diez! Son diez. Son diez colores. No, está tan 10 yo en los colores. El morado no lo había visto. A mí me gusta el pelo último, el azulito A mí me gusta el azul Están bonitos los colores A mí me gusta la negra Samuel, eres el mejor conductor de YouTube Gracias ¿Cómo que está chiquita? Estoy aquí queriéndote, amándote ¿Puedo que el hombre y el estómago chiquita? El señor no tiene del color verde Esta canción es la que más me enferma en la vida ¿Por qué? No lo sé Ponemos tranza si quieres otra vez Un hombre con una buena letra de canción puede sacar adelante un Se puede Pintarse la cara, color, rosa ¿Sabes que esta canción es de que para empedar? Cada vez que dice azul le das un trago a tu Cristo Azul es que este amor es azul como el mar Azul La puerta Ya lo juro No, mamá Ave María Es una ave, no caes en un pájaro Que pendejo Ya suelta el celular Sin miedo a nada de Alex Subargo ¡Tormentas que nos quieras, amas! Bueno, venchorteanos, gracias por ver, suscribirse al favorito, marito y arriba y todo lo que ustedes hacen Chequen el spam, chequen el canal de Guavir, el de Marcela y el de Samuel Guavir va a hacer otro video de lo que estuvimos haciendo esta semana Y en los comentarios díganos que más canciones quieren que pongamos en la próxima playlist Y les tengo una pregunta filosófica Cuando se me duerma el pie, ¿qué está soñando? ¡Asco! ¡Asco! ¡Abiuch! 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 ¡Gracias!